DJ Sixto García imponeando respeto Esto es Sensación 2000 Santa Rosa Producciones Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Naveo incluso los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección Es un amor de cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, bicha y consuelo Y en vano es todo, pobre de mí Y esto es Sensación 2000 Perdió a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas, mi padre seré Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras Pero lleva a mentir Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vaya Quién sabe a dónde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Qué bonita está la tarde No hace frío ni hace calor Bonita para ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures ni lupita Ni te besa la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Y esto es Sensación 2000 Santa Rosa Producciones Aquí te mando mi amor Esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida Ya no hay esperanza Ya no hay remedio Así lo hizo Dios Así lo hizo Dios No hay esperanzas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me duele morirme sin verte Solo me duele morirme sin verte Las caricias encendieron mi pasión Fueron falsas como estrellas de papel No me explico cómo diablos fui a caer Por fortuna yo soy hombre y sé perder No es mi estilo No es mi estilo la venganza en el amor Sin rencores yo también te digo adiós No es mi estilo la venganza en el amor Si te encuentro Ni me acuerdo corazón Haz de cuenta Que lo que pasó Voló Gavilán Que suelta presa Está perdido Lo sufre Decepción Nunca querido Negar Negar Que suces Por amor Es a tu engaño La obligación Del corazón Es amar Y ser amado ¡Eso! Santa Rosa Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pase y pasen los años mucho mal Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamoraba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Vení a ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Hoy te vine a buscar porque tú me la anujo De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos No porque tú me fallaste pienses que estoy derrotado Ya supe que andas contando que estoy de pie enamorada Cuando un amor se me va Tengo repuesto guardado Yo soy como la manteca Que el agua se le resbala Y no podía detenerte Si te crecieron las alas No quiero nadie a la fuerza Que esté durmiendo en mi cama Platos de segunda mesa Siempre se quedan marcados Aunque los laven mil meses Se sabe que son los alas En donde vivas tendrás Las obras que yo he dejado Cuando te fuiste Y mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Les tuve que inventar Y crees que ahí hice Te dije que muriste Que nos llegue al pantío Y en una tumba falsa Donde ya de tu nombre Aún ya llevan flores A la que los dejó Y en una tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos Todos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora te volviste Que quieres que les diga Un modo que reviva A la que se murió Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Zorro le pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está Muy cansada Muy cansada Mis ojos machitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Hijo mío Deja ya esa mujer Es perversa Es perversa y de mal proceder Prende drogas Igual que caricias Y las sigues Que puedes ver Madre mía Yo la traigo en la sangre No soy nada Si no es por su amor Sé muy bien Que es el polvo maldito Lo que llevo Lo que llevo Para Nueva York Más de rancho También es la casa Si no ajustas Le incluyes mi sangre Pero no manches Nuestro apellido Te lo pido En nombre de tu padre Él ha muerto Que no lo comprendes Tú viviste tu vida A su modo Yo muy pronto Seré millonario Y ya verás Cómo tengo de todo Si te preguntan ¿Por qué puede que regrese? No desmiertas Ni desmiegues la vereda Diles que volví Porque te quiero Que volví Porque te amo Que extraño tu calor Y si quisieran Saber lo que pasó Cómo fue que me asentaste Otra vez Diles que sin mi Tú ya no vives Que sin mi Tú ya no vives Que dependes De mi amor Y si por algo Nos peleamos Más tarde llega La calma Y es que nuestras diferencias Un día Se quedan Solo una cama Y si por algo Y si por algo Nos peleamos Más tarde llega La calma Y es que nuestras diferencias Un día La se queda Solo una cama Y es que nuestras diferencias Y es que nuestras diferencias Un día Diles que sin mi Tú ya no vives Que sin mi Tú ya no vives Que dependes De mi amor Y si por algo Nos peleamos Más tarde llega La calma Y es que nuestras diferencias Un día La se queda Sobre una cama Y si por algo Nos peleamos Más tarde llega La calma Y es que nuestras diferencias Un día La se queda Sobre una cama Santa Rosa Producciones Los dueños Del sistema musical Santa Rosa La calma Y si por algo Si por algo Llega